Entras por internet en agenciatributaria.es, pincha en el botón Renta 2012 por el camino directo y haz clic en el botón azul borrador. Desde hoy podemos hacer nuestra declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2012, pero solo si optamos por la modalidad del borrador, que solicitaremos, comprobaremos y confirmaremos en la web de la agencia tributaria. Si elegimos el programa padre debemos esperar al día 24 y si queremos atención personalizada en una oficina, no antes del 13 de mayo. Este año 1.500.000 contribuyentes que antes no cumplían los requisitos podrán solicitar el borrador, lo que eleva 16 millones y medio los potenciales usuarios. Hacienda anima a usar la vía telemática que ya utiliza el 55% de los contribuyentes. Esto quiere decir, yo creo, dos cosas. Primero, que es una vía acertada, es decir, al contribuyente esta solución le encaja, le resulta adecuada y la utiliza y resulta beneficiosa. Y eso quiere decir, como consecuencia inevitable, que es nuestro deber, es nuestra obligación responder a esas necesidades, a esas tendencias que tiene el propio contribuyente y seguir apostando por la relación telemática entre la agencia tributaria y los contribuyentes. Hacienda prevé registrar 19 millones y medio de declaraciones en la presente campaña, de las que 14,9 millones serán a devolver y 4,1 a ingresar. El importe de las devoluciones, de 10.665 millones de euros, supone un 4,5% menos que el año anterior, mientras que el Estado ingresará 6.525 millones, un 3,2% más. Hasta la una de la tarde, Hacienda había confirmado ya cerca de 55.500 borradores de los más de 275.000 que se habían solicitado. Las primeras devoluciones se harán efectivas el 4 de abril. Gracias.